Muy buenos días, en esta edición de Día Lunes, el vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, aseguró que no ve un mensaje agresivo del Instituto Rector en materia de tasas de interés en este IPOM. Pese a que ahora este trabajo contempla hasta tres tasas extras a 2017, afirma que dicha trayectoria no es diferente a lo que se utilizó en septiembre. La Bolsa de Comercio de Santiago cita a directorio extraordinario con 54% de los votos asegurados para la desmutualización. El presidente de la Bolsa y el gerente general de la entidad se han estado reuniendo con los accionistas para explicar el proyecto. Sin embargo, no todos estarían a favor porque no ven una propuesta económicamente favorable para el valor de los títulos. El ex consejero del Banco Central y actual vicepresidente del Banco Estado, Enrique Marshall, analizó con Pulso en su primera entrevista en el cargo el crecimiento de la entidad en 2015, lo que viene para 2016 y los temas pendientes que tiene la banca, como es el caso del consentimiento explícito cuya falta mantiene congelados los contratos con los clientes, indicando al respecto que la situación no es sostenible a largo plazo. Te invitamos a informarte de esto y otras noticias en nuestras diferentes plataformas de Pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web y en nuestra aplicación para iPad. Y por supuesto, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales.